bienvenidos a otro tutorial de dibujo hoy vamos a dibujar con este pequeño pedacito de hoja lo vamos a romper bien necesitamos hacer como una especie de óvalo pero todo deforme o sea que tenga a todas partes irregulares como hice yo ahora como una nubecita sonriendo y una vez que lo tenéis hecho que haces agarras un pedacito de lija cualquier pedacito de lija que te sirva para raspar la punta de los lápices y tirarle todo ese polvito alrededor y que quede así de bonito lo ponemos a un costado agrandamos la imagen para que lo veas bien agarramos un algodón y empezamos a esparcir desde el centro hacia afuera para que no se meta ese polvo por debajo de la hojita y nos manche lo que queremos que quede blanco porque la idea es dejar un espacio en blanco para después hacer ya van a ver quédate hasta el final del vídeo porque va a ser espectacular lo que estamos por una vez que le sacas el papelito vas a agarrar un lápiz por ejemplo este lápiz negro que estoy usando yo y vas a remarcar de forma también irregular todo el contorno de afuera hacia adentro de el espacio ese blanco que quedó porque qué va a ser eso eso va a ser un charco de agua y va a reflejar los árboles que pronto vamos a dibujar ahí arriba una vez que ya hiciste todo ese contorno irregular vamos a hacer los pajaritos porque va a haber pajaritos alrededor supongo que querrán tomar agua mirarse en el espejo verse cómo están no sé pero los tenemos que dibujar porque le va a dar más onda al dibujo tampoco nos vamos a romper la cabeza pensando en cómo hacer el pajarito no necesitamos estudiar la anatomía del ave para poder dibujarla que vamos a hacer un pequeño circulito negro y de ahí una unas alitas que pueden ir para arriba que pueden ir para abajo y el piquito el piquito es apenas una rayita no es nada es mínimo 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 pero da la sensación de que son pajaritos o sea no tenemos que hacerlo ni siquiera al contorno todo perfecto porque lo que vamos a hacer acá es como insinuar que ahí está el ave ven que son unas manchitas pero de un lado tienen un piquito muy chiquito que va saliendo de un óvalo que es el primero que yo hago un óvalo muy pequeño y después una línea más grande una manchita más larga que va a ser la colita con plumas y bueno así va a quedar más lindo tardemos de que no queden todos perfectos uno al lado del otro con una distancia exacta lo pueden hacer por todos lados además si quieren irse alrededor de el charco este y esparcir los pajaritos por todos lados también lo pueden hacer es más también si quieren pueden hacer otros charcos en vez de hacer uno pueden hacer tres cuatro veinte si tienen una hoja gigante por ejemplo cuando es un montón igual pero podría quedar bien la verdad que podría quedar bien un mural gigante con un charco y un montón de pajaritos alrededor bueno sigo con las aves vamos a hacer un par más yo me estoy apoyando en una hoja y ahora tengo un pedacito de hoja limpia eso sí para no ensuciarme mucho las manos aunque ya las tengo recontra sucias por haber raspado con la con la lija a la punta del lápiz y aún más entonces pongo la hoja para no manchar con mi mano la hoja y ahora le voy a hacer una línea en esta dirección ustedes lo pueden hacer horizontal si quieren de ahí van a salir unos troncos porque esto va a estar rodeado de árboles y esos árboles se van a reflejar en ese charco donde están alrededor los pajaritos necesitamos que esa línea la desdibujen o sea necesitas desdibujar esa línea porque si no va a quedar demasiado prolijo y no va a quedar muy bien una vez que lo desdibujadas haces el contorno así todo irregular le vamos a hacer un par de líneas que van a ser los troncos ahora lo vamos a pintar la idea es que también sean trocos más anchos troncos más delgados que se tuerzan un poco que no sean tampoco con reglas si necesitamos que se vea orgánico como un tronco de verdad tampoco es necesario estar afilando el lápiz a cada rato no para nada y menos para pintar ahora esto no vamos a pintarlos por dentro a todos o sea a cada uno de esos que hicieron bien planos negro así con toda no hace falta hacer degradados ni nada se con las líneas y con la perspectiva va a quedar la profundidad y va a quedar bastante lindo pintan todos ahora yo estoy pintando estos que faltan algunos son más finitos vieron que ahora con el color negro se notan que son irregulares que el contorno de esos troncos no está perfectamente recto para nada y después le agregamos vegetación por arriba que significa ramitas pasto todo lo que puedan agregar entre medio de esos troncos le va a dar profundidad va a dar la sensación de que atrás está sucediendo otra cosa así que pueden ir apretando más el lápiz para hacer ramas más gruesas apretando menos el lápiz para hacer algunas ramas más claritas entonces eso va a hacer que tenga profundidad porque al fondo se va a ver en unas ramas con un poco más de claridad y también con lo delgado de la línea vamos a generar volumen en la parte de abajo de los de los troncos ahí es donde necesitamos hacer más vegetación o sea más pasto yuyo lo que sea que encuentren hojitas lo que ustedes quieran pero lo llenan de rayitas de marcas pero en esa parte vieron que hasta de lejos se forma como un degradado que va de abajo hacia arriba desde esa línea que hicimos en un principio hacia arriba y ahora lo vamos a desdibujar pero yendo hacia el lado del charco o sea debajo de los troncos y nos vamos a ir yendo con líneas hacia el charquito porque necesitamos que ahí también haya algo de vegetación sino en todo no necesitamos hacer pasto negro en toda la hoja porque si no va a quedar raro la idea es que se vea así que puede ser como que no se cayó nieve por ejemplo puede ser que haya tierra y hay pastos secos muy 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 espaciados como estoy haciendo ahora ven que se separa de ese contorno y listo ahora que necesitamos reflejar esos troncos sobre el charco para eso necesitamos prestarle atención a los que ya dibujamos y que nos queden sobre la misma línea los demás pero por ejemplo si uno está apuntando hacia la derecha el que vas a dibujar abajo también tiene que ir hacia la derecha si está recto bueno es lo mismo como este que estoy dibujando ahora ese va en línea recta y continúa el que ya hice sí pero que tenga una coherencia si no se va a ver desfasado y no va a quedar bien la idea es si quieren pueden poner un lápiz o una regla para saber si lo están haciendo en la misma sobre la misma línea imaginaria y listo ven y de esa forma va a quedar como un reflejo como si hubiese agua y también lo mismo van a pintarlo bien fuerte no necesitan hacer un degradado ni nada ahora si le voy a sacar punta al lápiz porque ahí en el reflejo tengo unos troncos más finitos y ya con la punta redondeada se complica si lo tienen muy redondeado al lápiz a la punta del lápiz lo más probable es que cuando lleguen al contorno ahí les queden algunos espacios en blanco así que cuando estén llegando al contorno y ven que es un contorno un espacio muy pequeño afílenlo porque les va a quedar mucho más preciso más nítido y ahí lo pintan todos y después exactamente igual que hicieron arriba porque tienen que hacer el reflejo y en el reflejo tienen que estar esas ramitas que hicimos el pasto no sé si va a llegar o sea no lo hagan porque no no va a llegar al reflejo está muy lejos si las partes más altas por ejemplo esas ramitas finitas y los troncos eso sí se va a alcanzar a reflejarse miren para hacer esas hojitas las que por ejemplo no se ven en la parte de arriba las pueden dibujar acá como que en el reflejo si se ven porque está más alto entonces hacen pequeñas manchitas sobre las ramas finitas que tienen hacen unas manchitas puntitos eso va a dar la sensación de que son hojas no necesitan hacer una hoja por hoja si apretan el lápiz por momentos un poquito más un poquito menos y eso ya les va a dar la sensación de que son hojas ahora alrededor de ese pequeño charquito le estoy haciendo todo un contorno de líneas para desdibujarlo un poco para que no quede tan tan recto y se vea antinatural y después empiezo a hacer algo de pastito pasto seco podría ser pero muy disperso en toda la superficie pueden hacer un punto ahí en el espacio en la parte que ustedes quieran y de ahí sacar linitas haciendo o sea pequeños golpecitos hacia arriba y con eso pueden hacer pequeños pastos chiquititos algunos le pueden hacer más largos o que se doblen un poco más como el propio peso esté doblando las hojitas y para que tenga más perspectiva que se vea como más real el dibujo hagan el pasto que esté en la base de la hoja más largo no lo hacen más grande es como si ustedes estuviesen sacando la foto desde ahí y el pasto que esté más cerca de ustedes se va a ver mucho más grande no eso es por la perspectiva y a medida que se van alejando o se van o quieren hacer pastitos cerca de los troncos los pueden hacer más chiquitos ahora miren lo que quiero hacer acá voy a hacer otro charco pero lo puedo hacer con la goma de borrar porque como ya está sucio con gris le borro una parte y donde borre como que como haya quedado yo igual le di un poco de intencionalidad hacia los costados pero una vez que lo borraron vuelven a remarcar de adentro hacia o sea de afuera hacia adentro con negro para que les quede como otro charquito y vuelven a repetir tienen que seguir haciendo los troncos en la misma línea que queden alineados con los de arriba y le da la sensación de que hay otro charco mucho más pequeño en esa es la idea que que como un espejo yo le voy a hacer más vegetación en la parte está en la parte inferior porque si no me va a quedar medio extraño no va a quedar un poco pálido de un lado también le pueden agregar puntitos miren pequeños puntitos pueden dar golpes hitos con la punta ya si está redondeada el lápiz lo pueden aprovechar para hacer puntitos que den la sensación de que son piedritas que es algo de no sé incluso sociedad o palitos ramitas pequeñas cositas que hay en la tierra imagínense lo así no y le pueden hacer pequeños golpecitos con el lápiz y o sea la idea es desdibujar lo que no que que no queden contornos muy ni muy rectos no y aparte que se vean desdibujados porque piensen que esto es esto son cosas de la naturaleza y no todo es tan perfecto ni tan recto y otra cosa siempre mantengan estos claros oscuros que haya mucho contraste mucho negro y mucho blanco miren acá estoy llenando de puntitos todos para para que vean cómo les da textura y al charquito más pequeño también le estoy haciendo un poco de pasto alrededor si quieren le pueden agregar más pajaritos le pueden poner algún animal que quieran y listo ya tenemos nuestro dibujo nos vemos bye bienvenidos a otro curso de dibujo esta vez lápices de colores vamos a pintar durante todo el curso con lápices de colores te voy a enseñar la teoría del color vas a aprender a mezclar tus colores para que las luces y las sombras se vean súper naturales necesitan lápices premium no con lápices escolares con lápices comunes los que vos tengas si tenés premium también sirven mira todo lo que este curso te ofrece vas a aprender un montón te voy a enseñar sobre la teoría del color para aprender a mezclar tus colores y lograr resultados increíbles vas a aprender a utilizar tus lápices hacer sombras muy realistas con tonos bien naturales colores vibrantes como mezclar los colores cálidos los colores fríos como dar volumen a todos esos dibujos y sobre todo cómo vamos a dibujar la piel todas sus diferentes tonalidades de color piel las haremos más paisajes cómo hacer vegetación y cómo hacer la textura animal todo eso y mucho más nos vemos en el curso bye